hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar les traigo lo que viene siendo un top 25 ya que tenía buen rato que no les hacía este videíto y se trata sobre mis 25 labiales líquidos favoritos hay de todo un poco hay desde catálogo hasta de supermercado y no lo hago con el fin de presumir ni alardear ni nada porque son labiales súper económicos muy accesibles a cualquier bolsillo y pues para no hacer el vídeo tan largo porque si son 25 labiales este vamos a comenzar y de igual manera ya saben no lo hago con el fin de promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento y el primero que les voy a mostrar que ya no he visto este esta marca no no he encontrado y es de la marca heica organics de estos labiales indelebles mates me encantan estos pero tristemente pues ya no los he visto este es el tono sofía y es uno de mis favoritos hermosuras y ya estoy casi por terminármelo y miren qué color tan hermoso es como un color bugambilia entre fucsia súper precioso me encanta y si es indeleble tiene excelente duración y pues si me lo aplico y después traigo el cubrebocas no se me estropea no se me mancha así como algo pues si me dura un poquito más aunque si se va desgastando pero este es súper económico además tienen unos agradables aromas y pues ya no los he visto ahorita no sé si sigan vigentes estos labiales o ya los hayan quitado de lo que es el mercado y también otro de mis favoritos es de armando este ya se le borró lo que es este las letritas pero ahora de la colección de los choco adicción que tenían así como que aroma a chocolate este es el tono cinnamon y también me fascina porque es un tono medio terracota miren con un subtono medio rojo pero precioso es un tono como chocolatito y huele literal a chocolate o sea es delicioso y también es indeleble seca en mate y no reseca tanto los labios también es cosa que me ha agradado bastante y otro más de la línea de armando pri de los perfect stay es este que se llama legend este digamos que entre que sí y no es tan indeleble realmente este sí se desgasta un poco más es súper cremoso es de efecto metálico y tiene bastantes brillos miren este sí tengo que dejármelo que se seque un poco y aplicarme dos capas para que quede súper uniforme porque si si no se ve así como que queda algo parchoso pero el color es precioso o sea en cuanto a la consistencia la fórmula no fue tanto de mi agrado pero el color me encanta ojalá que así encontrar algún otro y tiene bastantes glitters aunque no se llegue a apreciar mucho pero tiene un glitter en color dorado muy muy bonito y también otro de la línea de de los de armando pri es este otro miren que éste lleva por nombre pasión y no quiere enfocar estoy fuera de enfoque es el tono pasión y también está súper bonito y ya está se le cayó al otro de ley en la miren éste se los efectos como metálicos súper bonito por ahí se puede apreciar es un rojo como con una sub tonalidad tipo cobre mega hermoso también y otro más de la línea de armando pri es este otro rojo que éste lleva por nombre merlot y es una chulada también de color hermosura este lo voy a poner así y miren qué rojo tan bonito para que me vayan a ir poniendo en los comentarios cuál fue su color favorito y vayan poniendo atención los tonos que les voy mencionando y uno rojo también muy bonito que me encanta es de s y acá y es el de la línea hidracolor mate este es el tono pimienta caliente a ver si se llega a apreciar pimienta caliente y miren este seca en mate y es como un rojo pero a la vez tiene un subtono también como como un color tierra no tan terracota pero ahí está súper bonito precioso este labial también y tiene una excelente duración y no me reseca tanto los labios y de una línea súper económica que encontré no recuerdo si fue en trendy o fue en qué tienda no me parece que no no me acuerdo fue en el centro de querétaro ya tiene buen rato son estos de que se llama place gloss y son labiales indelebles efectos mate y están súper bien este es el tono water melón que vendría siendo que el color como sandía y miren ahorita les va a mostrar los tonos miren qué belleza y tienen hay un aroma agradable huele muy rico como a frutita no tienen el aroma en sí de sandía pero si tiene un aroma súper súper rico y este color guau me fascinó también y este es el tono y cori hay cori no sé cómo se pronuncia hermosuras pero guau es un color tipo garambullo precioso precioso miren súper bonito me encanta este color aunque no es así tan morado tan intenso como se aprecia que si en el envase pero el color que queda está chulísimo y por último de este tipo de esta colección el tono fire que este es casi como el terracota miren pero con un subtono un poquito más anaranjado pareciera casi su dupe pero este es un poquito más naranja este es un poquito más café pero también mega hermoso y uno que también miren va a aparecer aquí en este top 25 es este de la línea de merike que es el tono eran de los metálicos es el tono sugar plum steel a ver si por ahí se quiere enfocar que este color guau ya casi me lo terminaba me encantaba o sea lo estuve usando mucho rato pero como que ya después ya me pasó el furor pero miren está súper bonito y ahora ya volví a este a usarlo y está súper bonito son colores así como que híjole este los piensas para usarlos pero que ya cuando te animas ya no hay vuelta para atrás ya no quieres dejar de usarlo y también este otro que también es un color intenso precioso este es de la línea de flor mar de los efecto mate y este donde está el tonito está por aquí y es el tono chic aubering creo que sí si no pues por ahí déjenme dicho porque este color está también precioso 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 y voy a hacer aquí el swatch medio chueco miren qué color ciruela tan intenso o sea está súper cremoso y no reseca a pesar de que va a secar en mate está muy bonito son colores intensos que como les menciono a veces le pensamos para utilizarlos pero otros que también me fascinan los colores su fórmula no tanto pero los colores están preciosos son estos dos de perfect stay también el rojo pero el rojo me tiende a resecar más los labios hermosuras no sé por qué pero es hasta me los troza me los corta literal y este rosita miren qué precioso está o sea realmente estoy enamorada de este color rosa miren qué bonito está y este lleva por nombre ahorita se los voy a mostrar es fierce pink y está precioso precioso este color rosita y este otro que es como ya más nude pero también es en un tono rosa que lleva por nombre de lentes rosé ahí no quiere enfocar hermosuras por ahí a ver si llegan a verlo a ver si ahí se puede apreciar lo que vendría siendo el nombre que eso es lo que me disgusta que de repente no se enfoca bien el color y miren este rosa este ya es como que tipo nude ya como que se inclina a ese a ese tipo de tonos de los power stay de abon true de abon y de la línea de sábila de estos que salen en el catálogo de arabella que son de los de natural pro beauty este tono también me fascina y es el tono chamois no sé si no quiere enfocar hoy no quiere hoy no quiere trabajar y está súper bonito es un color como entre chocolatito y a la vez tienen tipo nude mega hermoso y me encantan me encantan estos labiales de arabella también son son o han salido muy buenos y este otro miren que también es uno de la línea como nude de los sweet cream que este es el tono mate de 4 mililitros y son de la línea trendy de este solamente pude adquirir uno porque estaba en la página de la sección de remate pero miren qué cosa tan bonita está súper bonito el color y de la línea de los de Mary Kay de Outplay este tono que es un mate es el red alert que me encanta también este tono fue como que cuando compré estos así como que me dio la emoción de usar este tipo de colores que por ahí van como de la mano y también está súper chulísimo y de la línea de los de aguacate de arabella estos dos son mis favoritos este tono como rosita que es el tono neve y el otro que es el tono nude 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 es este miren como cafecito de color nude miren qué bonito está es un rosa bajito bajito como un rosa palo y este otro pues ya es un rosita un poco más intenso casi casi similar pero no miren ahí está la diferencia súper intenso a comparación de los otros rosas y este de Quejel Javive que es de los indelebles pero que vienen en esta presentación y es de de la colección de los metal mate este es el red que también está súper bonito miren qué belleza de color wow está precioso 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 y todavía nos faltan seis hermosuras todavía nos faltan seis y los otros que les voy a mostrar son de ole y les voy a ir mostrando así de a dos miren este rosa que es un mate también y está súper bonito estos rosas me encantan son casi tipo así súper fuertes muy muy llamativos y este me parece que dónde le vi el nombre o no o me equivoqué no me acuerdo dónde le vi el título yo creo que era en una pegatina y se me fue pero pues ahí está el tono y vamos a hacer la línea así y miren qué rosa tan intenso precioso 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 y aquí ya los estoy haciendo más gruesos para que se note y este otro que es un color como entre rojo y tipo también terracota miren precioso miren precioso y tres y tres de la línea de los cremi delicios de los mate de abón de la línea de color tren que están súper chulísimos y voy a comenzar con este que es el coral mate que de hecho estos ya se los compartí en el videito de reseñas de estos labiales y estos ya casi me los acabo ya es como que las últimas pero miren qué bonito está es un color precioso para quienes no les gustan los colores súper llamativos pero este color naranjita que es tangerina mate no quiere enfocar entonces no vamos a perder el tiempo ahí miren es que a la vez se ve como si fuera un naranja súper escandaloso pero no lo es en sí es súper bonito y por último de estos el tono nude mate que este es el más nude que yo creo que conozco y miren qué bonito está para todos los amantes de los color nude ese es más que perfecto y ya para terminar con este top 25 el último que es de la línea de color fund también de los tipos metálicos y este es el tono metal red que es es como este miren es muy similar pero si tiene un toquecito de diferencia y aquí está miren súper bonito este es un como gloss como un tipo lip gloss que ahí se ve el bastante brillo y pues estos son los tonos los 25 tonos de mis labiales indelebles favoritos espero por ahí después hacerles una segunda parte quizás con otros tonos aunque ya les he compartido los que vendrán siendo la colección de mis labiales entonces para que si no los han visto los chequen por ahí les voy a estar dejando el link de la lista de reproducción de series para que si gustan ir y checarlos a ver cuál les interesa más y si no se han suscrito pues suscríbanse para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo no olviden activar la campanita de notificaciones y pues no olviden dejarme su pulgar arriba de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final chau